Bienvenidos al Parque Nacional Talampaya. Este Parque Nacional fue creado en el año 1975 como un parque provincial. En el año 1997 es transferido al sistema de parques nacionales. Y en el año 2000, además de ser un parque nacional, ha sido reconocido como un sitio patrimonio de la humanidad. Siempre el objetivo central no es solamente lo que es el paisaje vivo del Parque Nacional en la actualidad, la ecoregión del monte de sierras y bolsones, toda vegetación más que nada arbustiva, sino también la protección de lo que son los recursos paleontológicos y geológicos que están asociados. Es una ventana hacia el pasado de la evolución de la fauna de nuestro planeta.